Buenas tardes, buenas tardes dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que comparta esta semana y esta hora Soberanía Popular TV por Tele Radio América, canal 12 y 45 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo, hoy un programa cargado de informaciones ya que el fin de semana estuvo acalorado, muchas marchas, mucha protesta, muchas ruedas de prensa, muchas propuestas y definitivamente hoy iniciamos una semana camino al diálogo y camino a la concertación para tratar de viabilizar unas elecciones pospuestas pero limpia diáfana y que acudamos a ejercer nuestro derecho que no fuese el Senado el pasado domingo, pero antes Jacín Terrero. Así es señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de Soberanía Popular TV, vivimos el lunes, lunes 24 de febrero del 2020, ¿cuántas noticias Juan, como tú bien decías, entre cacerolazo, bocinas, marchas, cuántas cosas, diálogo también. Exactamente, mira, hay lo que nosotros veníamos llamando la atención de la clase política de la Junta Central Electoral y del gobierno que el único camino era una concertación para viabilizar las reglas de juegos clara para que acudiéramos al sorteo electoral pospuesto para el próximo 15 y también para viabilizar el sorteo electoral del próximo mayo. El CONED, la Iglesias y el gobierno han hecho sus propuestas, la oposición hizo la suya ayer en la marcha que aglutinó 13 partidos de oposición más dos movimientos y tienen todo en común, reglas claras para acudir al sorteo electoral. Hoy la Junta Central Electoral dio una información de que están muy avanzados los preparativos, de que ya la boleta está impresa en su totalidad para las próximas horas, que se suspendió el director de elecciones y que ahí estarán llegando acuerdos para reestructurar ese organismo, ese departamento. Y hoy estuvieron también todos los representantes de los partidos políticos en la Junta Central Electoral y precisamente con uno de ellos, suplente del PRM, de Orlando Jorge Mera, vamos a estar conversando en los próximos minutos. Bueno, la verdad que todo lo que implique un diálogo sincero, fraterno y con relación a llegar a la transparencia posible del proceso electoral venidero del 15 de marzo, es una medida buena. Yo no creo que haya que cargar el dado al CONED con relación a esta, después del caso sucedido, llamar a diálogo. Yo creo que lo más importante es que como dominicanos lleguemos a la firme a la conclusión de que ese hecho bochornoso del pasado domingo, antes pasado, no vuelve a ocurrir. Es una mancha que tenemos en la historia republicana y ya lo que hay es que seguir adelante. Me gustó mucho la posición de los 14 partidos o 13 y también el llamado que hiciera el empresariado y también como varias universidades de que están de acuerdo a que haya un consenso con relación a que tengamos una Junta que lleve este proceso lo más tranquilo posible. Además, creo firmemente que como ha sucedido en otras ocasiones, aunque no lo querramos ver así, de que esa Junta no está en condiciones de arbitrar este proceso solo. No sé cómo lo haremos, si comisión de la verdad como aquella vez, comisión de seguimiento, que hay muchos empresarios todavía que están por ahí vivitos y coleando, pero creo que este proceso, mientras más revertido de transparencia, es mejor para nuestra República Dominicana. Hay un elemento que tenemos que tener pendiente para que no se quede en el olvido, que es la investigación a lo ocurrido el pasado domingo que se iban a efectuar las elecciones, el pasado domingo 16 de febrero, y es importante la decisión que tomó el gobierno, es inteligente de suspender todas las investigaciones a nivel local, Procuraduría General de la República, Suprema Corte, todo lo que tiene que ver con el tema del Tribunal Superior Electoral y la Policía Nacional. Eso quedó en manos de la OEA, ya la OEA mandó un equipo técnico, es muy importante y relevante a la vez, que llegaron ya los guruses de la investigación tecnológica y a nivel de lo que es la investigación científica y de todo lo que tiene que ver con criminalística de la OEA. También está aquí la misión de la UNIORE, que llegó al país, a la Junta Central Electoral para investigación técnica al voto automatizado, está IFES, y yo pienso que lo que va a salir de ahí, la sociedad tiene que esperarlo con un blo de hielo en la cabeza, para que cuando se sindicalicen los culpables, entonces las leyes de este país le caigan toda encima, y que no haya sectores que estén después diciendo que desconocen esa investigación y que quieran desacreditarla. Ahí se nos va a entregar la verdad, lo que salga de ahí tenemos que asumirla como sociedad, como que es la verdad, ¿verdad? Estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, mientras tanto, yo quiero aconsejar a los partidos políticos, sobre todo al PLD y al PRM, que activen sus comandos de campaña, porque la única realidad es que el próximo 15 vamos a ir a las urnas, y que ahí haya un mandato, una orden, una línea de civismo, que ningún partido apueste al caos. Aquí hay partidos que tienen la oportunidad de salir muy beneficiosos de este proceso. Ahora bien, los jóvenes que se están manifestando, si entienden que siguen las razones para manifestarse, pues que se sigan manifestando, que identifiquen cuál es el motivo para uno saber cómo poder orientar y comunicar en ese sentido, para uno entender, porque lo que han sido las demandas, yo pienso que poco a poco están siendo cubiertas. Una investigación eficaz y que el proceso de nuevas elecciones sea diáfano y sea pulcro. En ese sentido, ya la clase política, que son los mandados, como ellos la suspendieron, no la Junta ni el gobierno, no la clase política la suspendió. Entonces, ellos mismos están recomponiendo armarla de nuevo. Yo no sé si Jacin quiere aportar algo para que vayamos a una pausa y después venimos aquí, entonces vamos a la pausa y venimos aquí con un gran amigo, que por demás es un prestigioso abogado, si se puede querer decir, un alto dirigente del PRM, de las jóvenes promesas que tiene el PRM, que además es suplente del PRM ante la Junta Central Electoral, nuestro querido amigo Julio de Peña. Volvemos en breve, señores, no se muevan de ahí, que también viene Yulisa Hernández, vocera de Luis Sabinader. Este programa hoy está para un solo lado. Jacin, 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 está moviendo sus influencias. Los peleadistas también, que vengan por acá. Volvemos en breve, señores. De regreso a Soberanía Popular, como le habíamos dicho antes de ir a la pausa, está con nosotros, Julio Peña. Julio Peña Guzmán, abogado, ¿eh? Julio, cuéntanos. Un gran amigo. Para mí es un placer estar en este espacio con dos amigos de la Alga Lata, bien atrás. Dos grandes y buenos amigos. Para conversar sobre la situación tan difícil y única que tenemos hoy en día, con posterior a la suspensión de las elecciones, que es una crisis que en la historia reciente nunca la hemos tenido, ni siquiera en el momento difícil, como fue el 94, cuando el PRD se retiró de las elecciones en los 12 años. Sin memoria no, una traición a principios del siglo pasado, creo que fue que se suspendieron unas elecciones por ahí, lo que he estudiado de la historia dominicana, de la historia electoral, en el año 1904, por ahí hubo una suspensión que generó posteriormente el asesinato de Montcáceres y generó la inestabilidad política que tuvimos, que ocasionó la intervención norteamericana. Y hoy estamos en una situación que, aparte de la magnitud, es que la información circula en todo el mundo ya hoy en día, por la información que hay, el tema de las redes sociales y la protesta, lo cual ha afectado bastante a nuestro país y al propio desenvolvimiento diario de la nación, porque no solamente es las actividades cotidianas, se han visto con el tema del tránsito, con la protesta afectada, y también el propio cronograma electoral, porque estamos a 20 días de las elecciones y todavía no hemos definido los puntos vitales cuando eso se hace con años de antelación. Julio, antes de llegar ahí, vamos a hacer un análisis retrospectivo de lo que provocaron, las causas que provocaron la suspensión, la anulación de las elecciones, porque tú has estado ahí de cerca. Dino a viva voz qué ocurrió 48 horas antes, cuál era la situación de la Junta Central Electoral, hasta el domingo que se efectuó a las elecciones, 10 de la mañana, que el pleno se reunió con ustedes, los partidos políticos, y tomaron la decisión de suspender totalmente el proceso de eleccionarios, y de ahí las diferentes ruedas de prensa, si puedes. Mira, había una situación donde estábamos recibiendo informaciones, pero tú sabes que siempre hay informaciones que, al no estar validadas, y rumores que te van llegando sobre problemas. Pero, ¿qué sucede? Que el día antes de las elecciones, comienzan a llamar candidatos nuestros, de que no aparecían en la boleta. Sí. Cuando uno coge ese alarma, él llama ya la Junta, y también la propia, los otros partidos, como la Fuerza del Pueblo, se armaron de una situación que estaban tratando supuestamente de arreglar la situación de los equipos, sin haber llamado a los partidos. Yo entiendo que esa misma noche, tal vez se pudo haber solucionado el problema, cuando la Junta detectó el problema, con haber llamado a todos los partidos, y decir, señores, tenemos esta situación aquí, hoy, ahora. La forma de arreglarlo es esto. ¿Ustedes están de acuerdo? Ok, vamos. Y se hubiese podido, tal vez, resolver el problema, porque muchos recintos, lo pudieron ver los votantes, y los que trabajaron en Messi, los que fueron representantes de la delegado ante los colegios. El técnico llegó, programó la máquina, y se estuvo votando en algunos lugares. En otros, se comenzó la votación con la máquina, sin tal, la boleta completa. Ah, pero espérate, que tú has dado un ingrediente nuevo, una primicia, que aquí nadie, en esta crisis, había arrojado luz. O sea, que en el proceso de votación, técnicos de la Junta Central Electoral pudieron arreglar las máquinas del voto. Sí, porque déjame explicarte, que me adelanté, sobre lo que pasó el sábado. El sábado en la noche, producto de esa situación, se hizo una reunión de todos los delegados de los partidos, delegados políticos, delegados técnicos, estuvimos allá en la Junta, relativamente pasadas las 12 de la noche, con el director de elecciones y el director de informática. El director de informática suspendido, el señor Miguel Ángel García. Esa noche, nos informan que la Junta tiene 7500 técnicos, para resolver el problema. Al principio, no, como que no se sabía la magnitud, que cuántas máquinas eran que estaban, que no estaban afectadas. Entonces, ahí mismo se tomó la decisión de, vamos a decir, como resetear o reinstalar la boleta en todas las máquinas. Cuando se le hace la pregunta, como que, ¿cómo van a hacer eso? Con esa situación, ellos nos dicen que tienen 7500 técnicos y que los técnicos van a estar en las 5 de la mañana en los recintos, para que, porque la cargar la boleta, la máquina completa, la carga de la boleta completa, no toma más de 10 minutos, o sea, menos de 10 minutos. Entonces, se entendía que si los técnicos llegaban a las 5 de la mañana, a las 7, ya se iba a estar votando. Eso era algo rápido. Ahora, ¿qué sucede? Muchos técnicos llegaron a pasar a las 7 de la mañana, otros llegaron donde hay muchos colegios, recintos donde hay colegios, mandaron uno solo, los técnicos no estaban tampoco documentados, o sea, los llamaron a las 1 de la mañana, no sé, y a los propios delegados del partido, por vía de chat de WhatsApp, vimos que estuvieron convocando porque estuvieron presentes. Yo entiendo que si esa misma noche la Junta hubiese entendido que tenía una debilidad con temas de técnico, ese tipo de cosas, se pudo haber reunido el pleno y haber tomado una decisión, por citar un caso, que en vez de la votación hacer a las 7 de la mañana, que iniciara a las 9 o a las 8. Y entonces, en vez de terminar a las 5 de la tarde, que terminar a las 6 o a las 7 de la noche. Ya que el problema ha hecho. Ya que el problema ha hecho. Entonces, en la audiencia posterior a la crisis, hay declaraciones de miembros del pleno, como el señor Saladín, que dijo que se acostó esa noche sin saber que todo estaba correcto, que todo estaba bien, no sabía nada. Entonces, cuando arrancamos a la Junta, que tuvimos allá en el boletín 0 a las 7 de la mañana, nos enteramos de la situación. ¿7 de la mañana del día de las elecciones? Del día de las elecciones. No, nos lo enteramos el día anterior, pero que de la magnitud de la gravedad. Exacto. Entonces, se nos había informado porque muchos colegios comenzaron tarde, no habían podido comenzar. Había la incertidumbre. Habían colegios, como te dije anteriormente, iniciaron con la votación sin la boleta estar completa. Entonces, como ya el que votó, cómo tú lo vas a dar para atrás, lo vas a llamar, cómo tú vas a arreglar la máquina. Y entonces, ya me tengo que decir, nos informan de la posibilidad de la suspensión de las elecciones. Pero, ¿qué pasa? Todavía no han tenido nada oficial y tampoco nos corresponde a nosotros los partidos políticos a anunciar eso, porque eso es el árbitro de la Junta Central Electoral que tiene que comunicar como lo hizo de manera oficial, una rueda de prensa que lo hizo alrededor de las 11 de la mañana, a esa hora, hizo la suspensión total de las votaciones. Ahora, lo que yo, a mi entender, es que los partidos políticos estaban manejando el tema de los errores o los problemas que se venían confrontando desde el sábado, ¿verdad? Y ya para el día de las elecciones, los partidos estaban empapados. Eran parte de la búsqueda de solución de esos problemas que no pudieron encontrar. No se pudieron solucionar y tienen una reunión. Ustedes ahí, los partidos todos, hacen sus recomendaciones, sus opiniones y llegan a la conclusión de que había que suspender total. Había una discusión en que si era parcial o total la suspensión y la mayoría se inclinó, sobre todo los partidos de oposición, porque fuera total. Yo lo que no entiendo es, luego de tomar esa decisión, ¿por qué entonces se dejó a la Junta sola en el proceso de informarle a la población y por qué, si la decisión se tomó entre todos, algunos partidos, sobre todo lo mayoritario de la oposición, decidieron dar rueda de prensa simultánea para atacar a la Junta diciendo que la Junta era parte del boicot que se le estaba haciendo a las elecciones? Yo no entiendo esa parte porque... No, mira, Juan, el tema de la suspensión, nosotros tuvimos información de la posibilidad de que se suspendiera el voto automatizado pasada a las 7 de la mañana. Sí. O sea, antes de ningún escenario nosotros teníamos en mente de que esa posibilidad, porque eso es algo que tú nunca te hubieses imaginado, que iban a suspender las elecciones, es un escenario tan como imposible en la mente de cualquiera dominicano, que ni siquiera la ley contempla, la norma contempla la situación de esa naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Luego de que nos comunican y hago conversación entre la Junta y el liderazgo político, de la posibilidad, la Junta, el empleo de la Junta sale a dar una rueda de prensa, o hablar con la prensa. Sí. Y los partidos, sobre todo los partidos opositores, le pedimos que tratemos, vayamos a hablar del tema. Claro. Antes de. Antes de. Entonces, pasamos a la reunión. En la reunión que se filtró el video, a muchas personas le chocó que los partidos políticos estuvimos como callados y como que aceptamos lo que la Junta planteó. Hay que entender que, sobre todo, y puedo hablar de nuestro caso, del PRM, que es un partido institucional. O sea, nosotros fuimos a una reunión, recibimos un mensaje, tenemos que transmitirlo a la dirección del partido y la dirección del partido fijar posición y cuando la fije, uno hace, transmite el mensaje. La ejecuta. La ejecuta. ¿Qué pasó? Se habló, todos tuvimos de acuerdo, ciertamente que en el caso ya de hacer la suspensión, que fuera general, porque eso iba a generar una dificultad de un sitio, sobre todo más del 60% de la población donde están los votantes, que se haya suspendido, otro no. Eso iba a generar una serie de situaciones. ¿Lo que ha generado? No, no. Iba a ser peor. Hacer una elección parcial ahora iba a ser peor. Entonces, ¿qué sucede? Que el presidente de la Junta hizo una propuesta del 1 de marzo para hacer las elecciones. Eso sí nos pusimos todos. Pero no por la fecha, a lo mejor la fecha no sé si no el 1 de marzo. Lo que nos pusimos es que eso debió haberse tratado otro día, que pudo haber sido el lunes, que lo vio muy bien, con todos los partidos en una audiencia para discutirlo. Y la sorpresa de nosotros fue que nos fijaron una fecha de manera unilateral. El 15. Sin consulta, como establece la ley de regímenes electorales. Entonces, ¿qué sucedió? También estuvo la fecha del 1 de marzo, que nosotros nos pusimos. Y posteriormente entraron las personas de participación ciudadana, llegaron la gente de representantes del oficialismo, llegó el suplente delegado político del PLD, a mí lo diga. Entró porque no estuvo presente en esa reunión. Aunque sí, el delegado político, el señor Fadul, estuvo presente y el presidente de la Junta le preguntó su opinión, su parecer, y él dijo que es una decisión del liderazgo político, como más allá de él. Pero tuvo aterrizada. Sí. Y entonces, sí dijo el presidente de la Junta que él había conversado con Danilo Medina y que Danilo Medina estaba de acuerdo. En principio con la suspensión. Bueno, en ese momento, que estaba de acuerdo, dijo. Que estaba de acuerdo, pero que el liderazgo... Pero que consultaran al liderazgo político. O sea, él fue a su posición, según el presidente de la Junta, que él estaba de acuerdo y que suspendieran las elecciones. Entonces, eso lo hace a todos responsables... No, es que no había condiciones para seguir con las elecciones. Pero está bien, no había condiciones, pero todos decidieron suspenderla. Sí, sí, claro, claro. Entonces, ¿por qué las diferentes ruedas de prensa acusando a la Junta? No, pero es que hay... La rueda de prensa es... O la suspensión de las elecciones es una consecuencia de los pedimentos realizados anteriormente ante las elecciones. Sí, pero Julio, Julio. Producto de la inequidad, de falta de asuntos de garantía, de temas que se habían pedido con la publicación de las auditorías. Nosotros habíamos hecho una serie de solicitudes de punto de vista técnico que no fueron ni siquiera respondidos y por eso se suspendieron las elecciones. Y nosotros desde aquí fuimos con teste en darle la razón a las peticiones y hacerle críticas contundentes a la Junta. Pero es que a nosotros, a la población, nos llevaron a ver la Junta como la responsable y que actuó en maridaje con quienes sabotearon las elecciones. Entonces, hay dos cosas. Las elecciones o fueron fruto de un gran problema técnico o el saboteador actuó de espalda al conocimiento de la Junta Central Electoral. Ahora, con lo que no se contó era que ahí iba a salir un video que dice el video y que evidencia que todos los partidos pusieron de acuerdo para suspender las elecciones. Eso es lo que ha generado esta serie de indignación, de protesta. Que nosotros también no estamos en la... ¿Cómo se llama? La cosa de la bandera. La plaza de la bandera. En la plaza de la bandera porque tenemos este escenario para protestar. Pero le echaron una vaina a la Junta. No, pero mira, ahí yo te respeto tu opinión, tu opinión, pero ahí diciendo de ti, hubo una situación de que había una imposibilidad de seguir con las elecciones ese día. O sea, la propia Junta que nos llama a nosotros y nos dice que va a suspender. Que había que tomar una decisión. Que no, que iban a suspender el tema de las elecciones del voto de la Junta Central. Y ahí sí nosotros dijimos, no, las elecciones deben ser sucomidas a nivel... A nivel... Personaje de la Junta Central. ¿Por qué oye? Mateo, no de acuerdo. Déjame decirte, déjame decirte, el voto manual tenía problemas. También. Sí, había un 80% solamente que había iniciado, funcionado. ¿Entiendes? Entonces, había una gravedad, una situación que si seguía con las elecciones... Es un tema perreco. Pero no fue que somos responsables, porque el sistema no lo cargamos nosotros. Mira, una última pregunta por mi parte. Bueno, nos quedan cinco minutos. Ahora, de cara a las elecciones, ya hay propuestas sobre la mesa. ¿Cuál es la posición del PRM en cuanto a la propuesta de las universidades, del CONED, del gobierno? Y, sobre toda la cosa, el camino al 15. Hay varias situaciones. La primera es que, gracias a Dios, el gobierno garantizó los fondos. Claro. Que era una inquietud. Sí. El otro tema era la fecha que se fijó, nadie la ha votado de manera formal. Sí. ¿Por qué? Porque no es un tema de fecha. Es un tema de garantías. De confianza. De confianza. Y, en eso, están trabajando, o estamos trabajando todos los partidos de manos de la Junta. Ya la Junta hizo una propuesta el pasado viernes, o no una propuesta, nos presentó opciones. Borrón. Opciones para el proceso del 15 de marzo. ¿Y cuáles son? Uno, volver al sistema que había antes del 2002. Ustedes que tienen bastante experiencia, que era coger la junta de los colegios y llevarla directamente a la Junta Municipal y contar y resolver todo ahí. Ese fue uno. Otro, usar el tema de los escáneres que se lanzaron en el 2008, 2010 y 2012. Sí, la transmisión de la data. Para la transmisión de la data. Está bien. Y el otro, el sistema de la aplicación de la app. De los celulares. ¿Cuál les gusta a ustedes? Todavía estamos en una evaluación técnica y vamos a solicitar a la Junta una reunión, los partidos, para tratar el tema de la informática. Así es, señores. Seguimos conversando con Julio Peña. Julio, el tema de Robert de la Cruz, que ha sido cuestionado con relación a que es un funcionario de una de las partes neurálgicas, como es el DNI. Él dice que ha renunciado y no les preocupa a ustedes eso. Mira, lo primero es que el gobierno del PLD, y sobre todo el propio PLD, vive violando las leyes constantemente. La propia ley de la Dirección Nacional de la Investigación DNI prohíbe, prohíbe eso. Aunque toma una licencia. No es que... Y toma una licencia. Es que hay que ver, yo no he visto la licencia presentada. No la he visto. Dice él que está depositada en la Junta Central. Él dice, pero la licencia no la hemos visto. Soliciten la licencia, no, sometanlo. Pero estamos, vamos por partes, ¿entiendes? Una, vemos... O sea, eso se va a investigar, tú acabas de decir eso. Sí, sí, sí. Vemos al candidato oficialista, violando la ley de la primaria. El candidato oficialista de uno solo. No porque puede ser Domingo Contreras, porque estamos en la... A la altura de la campaña o las elecciones... ¿Qué está haciendo el candidato oficialista? Oh, en todos los periódicos hay una publicidad. Y hay un anuncio millonario, ustedes saben lo que cuesta ese anuncio en todos los canales, constantemente, constantemente. Pero él viene violentando las leyes desde antes de la primaria, desde que decidió ser precandidato. Hemos sometido un sinnúmero de instancias ante la Junta Central Electoral. Sin respuesta. En algunos casos han tumbado los anuncios, la Junta ha ordenado que dejen de la publicidad, y en otros no hemos tenido respuesta en ese sentido. Julio, un minuto te queda ahí para que puedas... Después más adelante que venga, ganas detalles. ...hacer un planteamiento final y la invitación para que tú vengas aquí permanentemente a retroalimentarnos y a fijar la posición del PRM frente a ese público que está ahí. No, la exhortación que le puedo hacer a toda la ciudadanía, y sobre todo a esta nueva generación que ha decidido empoderarse, salir de su smartphone, de sus redes sociales, y participar en el proceso democrático que está sucediendo, porque no solamente se hace democracia votando. Cuando tú participas, democracia es participación del pueblo. Y entonces les exhortamos a que se sigan vigilantes a todo el proceso y que lo que queremos es transparencia, equidad, y que no se abuse con el uso del tema de los recursos del Estado, y que salga, que gane la mayoría, donde en cada localidad que sea un reflejo del voto de la mayoría en cada localidad. Al final vamos a votar. Con Dios me diga. Así es, señores. Vamos a la pausa. Nos vemos en breve con Yulisa Hernández. De regreso a Soberanía Popular, señores, tenemos una dama que ha trabajado la vida institucional, política, que se formó al lado de Magaly Pineda en el tema de género, y que es una gran profesional y además vocera de Luis Abinader Corona. ¿Cómo está usted, Yulisa Hernández? Yo estoy bien, pero estas son las entrevistas que me hacen sentir vieja porque tú y yo sí tenemos tiempo. Así es, así es. Qué placer estar aquí. Desde los tiempos de la JRB, atrás y al lado del doctor José Francisco Peña Gómez. Yulisa, vocera de Luis Abinader. Luis Abinader se ha constituido en un candidato puntero que está fijando posiciones, pero la gente entiende que debe de hacer un rol más activo en la oposición política. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes para dar de esa campaña que ayer tuvo una concentración, si se puede decir, bipartidista, y que indudablemente el PRM encabezó el liderazgo por ser el partido que está puntero ahora mismo en las encuestas? Mira, Juan, tras bastidores, antes de empezar la entrevista, despidiendo tu invitado anterior, que el joven de Peña, la verdad es que es tremendo vocero. El PRM y su candidato están muy enfocados, el proyecto presidencial de Luis Abinader está muy enfocado. Si jugamos a la percepción, aquí no hubiese un solo activo político que pudiera mantener una agenda. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que pasó el domingo 16 de febrero cambió todo, cambió todo. O sea, tú decías hace un momento, bueno, el problema es que no había una alternativa. Era suspender parcial o total, pero era suspensión como fuese, porque no había condiciones mínimas. Aquí se daban esas elecciones en la situación que iban, recordando que el presidente de la Junta inició el proceso con una red de prensa donde garantizó que todo estaba bien. Y tres horas más tarde, el desastre. O sea, aquí hay muchas cosas. Para no decirte que aquí no hay un preso por eso, y que el director de elecciones de la Junta... Hasta ahora. No lo hay. En este momento no lo hay. Y el director de elecciones de la Junta, tristemente, mi amigo, que es un muchacho que respeto mucho, un hombre de muchos años en la tarea electoral, digo el viernes que a él no le han llamado ni siquiera para interrogarlo. Entonces, en esa situación... Que no se desespere, dile. Que no se desespere, dile. No, no se desespere. Pero la verdad es que yo siento que ciertamente, ya más allá de la percepción, en donde el oficialismo tiene un doctorado, manejando la percepción en términos mediáticos, poniendo a la gente a hablar a lo que quiera, Luis no está en eso. Luis habla a lo que debe hablar. En este momento no hay... ¿Cómo que dicen que no hay agosto si no hay mayo? O sea, no hay la posibilidad de tú hablar de la continuidad de una campaña mínimamente normal si no se define, si no se aterriza necesariamente la crisis post-frustradas elecciones, que definitivamente, atento a medio, el oficialismo quiere normalizar y no es verdad. Yulisa, indefectiblemente, después que pase esta tormenta de descontento expresada por la gente en las calles, en las casas, y donde quiera que se conglomera, ¿verdad? Tendremos que ir a las elecciones el día 15, pero independientemente de los resultados de ese día 15, tendrá que venir mayo, que es el grosor de las elecciones, porque ahí es que se van a elegir los cargos más preponderantes dentro de lo que es el Estado, congresionales y presidenciales, ¿verdad? Efectivamente tendrán los candidatos que articular un discurso y ahora con mucha más vehemencia, porque hay una sociedad que despertó ahí y un voto joven, que es mayoría, que está atento. Yo tengo niñas de 14, 15, 16 años, que están sumergidas como yo nunca había visto, ¿verdad? Salieron del mundo urbano para el mundo político, exigiendo derechos. Entonces, habrá que argumentar propuestas. Y dentro de la propuesta de Luis Abinader en un espacio que tú manejas muy bien, que es el de género y, si se puede decir, feminista, ¿qué hace en la campaña de Luis Abinader Matos Berrido? ¿Qué hace Matos Berrido en esa campaña? Mira, construir mayoría es complejo y al poder solo se llega construyendo mayoría. Yo no puedo hablarte puntualmente desde mi conocimiento de qué hace Matos Berrido ahí. Si tú me preguntas, tú sabes que la respuesta que te voy a dar no va a ser simpática, pero te va a hablar Yulisa, la feminista consagrada. Exacto. Ciertamente, la propuesta del PRM y de Luis Abinader, y quiero hablar del PRM porque también hay las candidaturas congresuales y municipales, incluyen iniciativas que van especialmente dirigidas a las mujeres, tiene cosas muy puntuales, empezando por lo colectivo, lo que a la mayoría de las personas le interesa, de cómo mejora mi calidad de vida que Luis Abinader llegue al gobierno de la República a administrar la cosa pública. Y ahí desde los programas sociales, en donde definitivamente el gabinete presidencial de Luis es un gabinete de lujo. Yo creo que no decirlo, bueno, es un crimen mortal. El gabinete presidencial. Es un equipo que existe, que es donde se diseñan las políticas públicas. No estoy hablando de su gabinete de los ministros. Pero así es que se llama. Yo quería que tú me dieras una orejita. No, vamos a ver. A ver si lo que andan por ahí diciendo que van a ser ministros, efectivamente. Pero déjame decirte, pero aquí el gobierno está repartido en todos los lados. A nivel de la gente, hablando caballero, como dicen los dominicanos. Pero retomando el tema de tu muy interesante pregunta, yo creo que el hecho... La única esposa que tiene un rol visible en campaña determinada es Raquel Arvaje. Porque Margarita, ti, no se sabe. Y la señora esposa del señor Gonzalo Castillo no tenemos el placer de conocerla. Ciertamente las mujeres tienen un papel prepoderante en el entorno de Luis Abinader. En el caso de ayer, estaba con sus hijas, con su esposa, con su familia, con Milagros, con Faride. ¿Y qué le dio la palabra a Faride? Le dio la palabra a Faride. Porque ciertamente en la anterior caravana estuvo con Carolina y con Faride. O sea, yo creo que las mujeres ahí están bastante visibles. Por eso me inquieto, que hace Mato Berrido en esa campaña. Pero yo creo que la verdad es que, te reitero, crear mayoría es difícil. ¡Wow! Déjame decirte una cosa, Juan. Sí. Peña Gómez logró poner a la extrema derecha y a la extrema izquierda, colocarlos en un acuerdo programático que se llamó el Acuerdo de Santo Domingo. Sí, pero no llevo sangre en las manos. No, pues no, ahí no me voy a hablar de eso. Que yo, tú sabes que hay cosas que a los libres, vamos a suponer. Yo no tiendo a ser una mujer fanática. Pero hubo cosas que para mí, que venía formada en la izquierda con mi papá, llegar allí y ver un hombre que admiré tanto y que admiro como a Peña. Tú tenés a Milo Jiménez con Fafa y a un poeta. Era como, de nuevo, algo está pasando, algo. Pero en ese aspecto yo siento que ciertamente hay temas que quizás no son del mejor agrado de uno, individualmente, pero de manera colectiva. Hay mucha gente en el entorno de Luis Abinader. Hay mucha gente, una mucho más interesante. Me quedé... Yulisa, la posición de Luis Abinader con relación a esta violencia intrafamiliar, que es creciente todos los días. Mira, con mucha preocupación, cuando mi segunda conversación con Luis, tocamos varios temas, entre ellos el tema de violencia y el tema definitivamente de embarazo adolescente. El de embarazo a él le preocupa muchísimo, te lo digo, porque él lo puso sobre la mesa. Y estamos desde el gabinete presidencial, precisamente, pues, viendo alternativas. La violencia tiene dos momentos. Que todo el tema de educar en igualdad, prevenir la violencia, futuro, una nueva masculinidad, el tema de los roles dentro del hogar, hogares más estables tienen roles menos definidos culturalmente, y son familias más felices. Pero, eso es un tema, pero el gran tema es que hacemos con la mujer que tiene su vida en peligro hoy. O sea, hoy, que todo, tú te buscas 10 millones de estudios, y la que tiene una situación de violencia hoy, hay que sacarla, extraerla del entorno de agresión. O sea, y las dominicanas no dejamos nuestros hijos. Yulisa. O sea, hay que sacarla y eso es costoso. Y ese sistema requiere de voluntad política y de recursos para desarrollarse. Aquí hay un tema neurálgico que es la justicia dominicana. La justicia dominicana es un poder independiente, pero tiene una ramificación que depende del poder ejecutivo a través de la Procuraduría General de la República. Luis Abinader ha planteado que va a nombrar un procurador independiente. ¿Cómo se haría eso en principio? Y si se va a modificar entonces alguna ley, constitución, y de qué estrato social estará saliendo esa figura que le pondrá un poco de equidad al tema de la justicia. Mira, hay que definitivamente establecer el orden institucional que permita que esa designación sea así, porque en este momento no lo tenemos. Las leyes indican son mandatorias de un mecanismo. Entonces eso habría que modificarlo. Para eso tiene que contar con el concurso del Congreso. Yo definitivamente, no pueden haber experimentos. Tienen que venir necesariamente de la concertación y de la postulación y del reconocimiento que los diferentes sectores de la vida nacional deben garantizar para que esta figura realmente pueda ser lo que debe ser. Ha sido muy triste lo que ha pasado. Te lo digo, escúchame, Yulisa, te lo digo, porque del sombrero del mago de la sociedad civil es que salió esta Junta Central Electoral. Y mira a dónde llegó el proceso democrático del país para que el fiscal no lo vayan a buscar en ese mismo sombrero y después no metas preso hasta el propio presidente de la República. Ambos son gente muy informada, me consta. Yo lo sigo y me lo disfruto, porque aquí se viene a trabajar y a gozar. Este es un programazo. Pero definitivamente, tú tienes razón, pero no esa Junta, las anteriores también, en su gran mayoría, fueron producto del consenso de los sectores. La que más funcionó era la que cada partido mayoritario ponía un miembro. Yo creo en eso, que cuando los partidos llegan a consenso, se reparten la cosa, funcionan. Pero inclusive los partidos intentaban hacer designación a propósito de gente que fuera poco, bueno, aquí hubo quien, incluso el que le dio su gana, pero... Leónel, menciónalo, por supuesto. Pero aquí realmente... Mira, te reitero, Juan Mateo, no podemos tirar al saco del olvido. No, crear mayorías, crear mayorías. Es complejo. Es muy complejo. Y el poder político no se construye sobre lo que yo quisiera, sino sobre lo que se pueda. Ahora bien, tienes razón con tu preocupación muy responsable de cómo va, cómo podría ser designado y de dónde vendría ese procurador. ¿Sabes que yo soy vecina cercana del actual procurador? Loco, no han dormido esos tigres. No, 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 mira, él vive en Piantil. Sí. Y el tipo está... Mi marido es el viernes... Le dan conveniencia usted de ahí. No, 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 no. No, pero yo les recomendaría tener mejores relaciones humanas porque los vecinos están quillados con él. Pero yo creo que es el país. Y uno habla de esto y tiene la osadía de reírse. Sí. Porque primero el país, primero la nación. Tú sabes que yo, que he intentado manejar el tema de la figura presidencial con respeto, para mí fue muy doloroso ver al presidente de la República en medio de una crisis, no comportarse como el primer mandatario de la nación. ¿En qué sentido? Oh, pero el presidente cogió para la casa presidencial del PLD, antes de dirigirse a la nación, como un dirigente más. Entonces, a mí me toca cuidar a mi presidente, pero no me toca cuidar al dirigente del PLD. Yo creo que los mayores enemigos de Danilo Medina son su entorno. Mira, Juan, te lo juro. ¿Tú sabes por qué? Porque empezando porque el discurso hubo que cambiarlo, ¿sabes que ese discurso estaba escrito? El de pasado mañana. Eso hubo que cambiarlo. Porque tiene que referirse a la crisis. Ya en su último mensaje a la nación, en su último discurso. Entonces, un hombre que hizo cosas bien, una mejor que otra, otra no también, pero no se le va a negar que hizo cosas. ¿Cuál es el legado que le va a pasar? Entonces, no es posible que el presidente, dos horas después de suspender las elecciones, nunca visto en la historia republicana del país, vaya a la casa presidencial del PLD, a ver que iba a ser partido, y 40 horas después le hablé al país. Para decirle qué va a hacer, lo que constitucionalmente tiene que hacer. Y si tú quieres, quítame la chaqueta de vocera. Te hablo como ciudadana. No era posible. ¿Por qué? Porque todavía ayer los chilenos, que son gente de una parsimonia lejana a nosotros, tú sabes que ayer se inició el Festival de Viña del Mar. Sí. Hubo revuelta en Chile. Sí, ahí vi. Porque hay un nivel de seguimiento de la sociedad chilena al Estado y al gobierno, que no permite como que, tú tenemos que tener cuidado, porque esto ha costado mucho, Juan. Sí. Y el presidente tiene que ayudarlo, su entorno tiene que ayudarlo, y entender que no se pueden poner al margen, o vamos a decir que lo que se... Bueno, si todo lo que se lo lazo del país lo montó el PRM, oye, me tienen que tener un miedo, porque no es verdad. Es la gente que se está expresando. Ahí vamos, Yulis. Dame un resumen de la marcha de ayer y el pliego de condiciones que dijo el PRM. Mira, bueno, la marcha, lo primero es para algunas bocinas de los medios, lastimosamente. ¿Tú te crees que el PRM le iba a dedicar 30 millones de pesos a esa marcha? No. Ahí la gente fue porque quiso. Eso es lo primero, porque la elección hay que montarlo. ¿Y quién son los partidos que tienen más problemas para montarlo, independientemente que la Junta va a ejecutar los fondos con anterioridad? Son los partidos de la oposición. Ahí la gente fue porque quiso. Hubo mucho entusiasmo, había mucha indignación. Yo digo que el entorno del presidente no lo ayuda, porque tú sabes lo que le faltaba a esta campaña. Pero pobre, para 13 partidos juntos ahí. Pero Juan, es que, mira, todas las estructuras del PRM tenían trabajo en el interior. Estaban trabajando en el interior. Ahí no vino gente del interior. No vino, pero yo te... Inclusive, ni siquiera vamos a poner gente de figura como candidato a síndico emblemático, porque todo el mundo estaba en su territorio montando el proceso, porque aquí hay un proceso del 15 de mayo. Tú has revelado algo interesantísimo, que mientras el PRM está en la concentración, eso es verdad. Claro, aquí por eso decía. Que los comandos de campaña están trabajando. Todos los equipos están... Pero, Juan, mientras tanto, y ahí contesto la segunda parte... El Leonel que no quiere lesión, el PRM quiere... Bueno, nosotros tenemos que trabajar en todos los órdenes. Maticay come chicle. Yo tengo una reunión para montar con Yadir Enrique, con la mujer del PRM. Salúdame, Yadir. El 8 de marzo, esa es su amiga. Miren, ¿qué sabe por qué, Juan? Porque el 8 de marzo está ahí. Que no digan que no se va a hacer nada, pero el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Exacto. Sobre el pliego de demanda, están vinculados íntimamente a todo el tema de garantías electorales. Así es. Que te lo dijo el vocero, el mejor vocero que pudieron tener, estuvo con ustedes antes de mí. Fue su invitado anterior a mí. Aquí de lo que se trata es de ir a un proceso con garantías. Porque en este momento, ¿a cuántos días estamos para esas elecciones? A 20 días ya. A 20 días. En este momento, no se sabe qué pasó. A los directivos de la Junta no lo han interrogado. Habían los presos y los soltaron. Los jueces de la Junta no se pueden quitar. No, no, pero ya eso está en la OEA. Oye, me quieren, oye, de manera diplomática, mira. ¿Cómo que se llama? Uniones. Y la Uniones. Mira, él, pero Juan Mateo, mi dialecto, amigo. Aquí quiere venirse a decir que la Junta está acompañada. La Junta está intervenida. Dame 30 segundos para hacerte una última preguntita que me la responda en 30 segundos más. Si a pesar de todo eso, el 15 de marzo, al final del día, boletín número 8, que ya hay una tendencia ahí, el PLD y aliado va arriba. ¿Significa eso que no valió de nada el proceso y la protesta y que el PLD estaría ganando las elecciones? Mira, todo es posible bajo el cielo del Señor, ¿verdad? Sería estudio de casos de Harvard y de Oxford, si eso pasa. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Porque no hay cómo, ¿verdad? No hay cómo. Ahora, el PRM va a aceptar el resultado de la voluntad del pueblo dominicano real como una Junta que ofrezca garantía. Gracias, Juli. Serán 30 segundos. El país primero. Miren, señores, terminamos hoy con una inteligente mujer dominicana que Luis ha tenido una gran adquisición en el PRM. Valórenla, valórenla. Mañana ustedes con nosotros aquí a la una de la tarde nuevamente en otra entrega de Soberanía Popular TV esta noche en el 88.5 FM de Tele Radio América Estudio. Y recuerde que la diáspora que anda por el mundo buenas tardes y buen provecho. Así es, buenas tardes. Gracias, Juli.